El príncipe Guillermo y el príncipe Harry parecieron un poco forzados en la inauguración de la estatua de la princesa Diana esta semana, ya que la presión se mostró a veces, según un experto real. El jueves, los dos hermanos revelaron una estatua de su difunta madre en los jardines hundidos del palacio de Kensington. El proyecto, que se ha estado trabajando durante cuatro años, se había retrasado varias veces pero finalmente se lanzó en lo que habría sido el 60 cumpleaños de la princesa de Gales. William y Harry han tenido una relación difícil en los últimos años, especialmente después de que Harry dejó el cargo de miembro de la realeza junto con su esposa Meghan Markle. Y después de su entrevista con Oprah Winfrey, era la primera vez que se veían desde el funeral del príncipe Felipe en abril. Mientras que los príncipes fueron fotografiados sonriendo en el evento, un comentarista real dijo que la tensión se notó. Pod Save the Queen está alojado por Ann Gripper y cuenta con el editor real de Daily Mirror, Russell Mayer. El señor Myers dijo, A veces pensé que era bastante interesante verlos a ambos, Harry bajando los escalones un par de pasos detrás de William hacia los jardines hundidos casi parecía ser un poco pesimista al respecto, a veces parecía un poco forzado. Sin duda, Harry estaba, feliz de ver a sus tías y su tío Earl Spencer, Lady Sarah M. C. Corcuo Daily Lady Jane Fellous y parecieron darle una recepción muy sálida, estoy seguro de que no lo han visto desde hace bastante algún tiempo, así que en ese sentido estoy seguro de que fue una reunión familiar. Pero tuve la sensación de que el problema estaba siendo un poco, añadió que pensaba que William parecía pensativo y muy absorto en sus pensamientos. El editor real concluyó, quiero decir, están presentando este proyecto juntos y saben que todos van a hablar de ello y creo que la presión se manifestó a veces. Dicho esto, la señora Gripper dijo que pensó que vio momentos de calidez entre los hermanos en algunas fotos. Ella dijo que espera que la calidez sea genuina y que pueda ayudar a sanar y mejorar su relación en el futuro. Dicho esto, describió a Harry como un manojo de energía nerviosa, tal vez como era de esperar dada la tensión con su familia y como ha descrito la ansiedad que siente alrededor de cosas como las cámaras y esto.